El cine de piratas Y hoy vamos a recordar la fortuna del Capitán Blood La fortuna del Capitán Blood es una película de piratas del año 1950 Filmada en blanco y negro y de 90 minutos de duración Cuyo título original es Fortuna of Captain Blood Producida por Harry Joe Brown para Columbia Pictures Y dirigida por Gordon Douglas Sobre un guión de Michael Hogan, Robert Libot y Frank Burt Basado en la novela Las Fortunas del Capitán Blood De Rafael Sabatini Publicada en 1936 Un año después del estreno de la película The Cat in Blood Protagonizada por Errol Flyam Basada en el famoso Capitán Blood La novela original del año 1922 Que fue una colección de seis historias Escritas por Rafael Sabatini Sobre el famoso pirata y espadachín Y dos años después Se produce una secuela Con parte del mismo elenco Y equipo titulada Capitán Pirata La fotografía fue tarea de George Diskan Estando el montaje a cargo de Gene Hablett Siendo responsable de la escenografía Frank Tuttle Y la música fue compuesta por el destacado Paul Soutel Fueron sus intérpretes Lois Highwar como el Capitán Peter Blood Patricia Medina como Isabela Sotomayor George McCready como el Marqués de Riconete Sofía Drake como Pepita Rosados Lowell Gilmore como George Feifax William Bevan como Billy Bragg Acompañados por Alfonso Bedoya Carl Boyce, Harry Cording, Martin Galarraga Charles Irwin, Terry Kilburg y Nick Volpe Y no acreditados participaron Trevor Bardet Barry Brook, James Kirillgood, Francis McDonald Donald Murphy, Ian Murray, Néstor Paiva y Harry Wilson La película sigue la historia sobre el doctor Peter Blood Arrestado y setenciado a esclavitud Por haber atendido un rebelde herido Durante la rebelión de Momot Siendo enviado a las Bahamas Allí con un grupo de esclavos Escapa y se convierte en un temible pirata El rey Carlos II de España Llama al Marqués de Riconete Gobernador de Río de la Hacha Para capturar al escurridizo Capitán Blood Y poner fin a sus ataques a los barcos españoles Y fija una recompensa de 50 mil pesos Blood navega a salvo hasta que intenta Reabastecer su nave Y cuando un grupo de sus hombres desembarca Son emboscados, traicionados por su proveedor Y capturados por el traficante de esclavos George Fifax Que los vende al Marqués Después de reaprovisionarse y rearmarse en Tortuga Blood regresa en secreto a la hacha Y le compra su carro y su ropa a un vendedor de frutas Y así disfrazado llega al pueblo Para encontrar y rescatar a sus hombres Quienes torturados por el Marqués Han negado a revelar la ubicación de su líder Blood conoce a Pepita Rosados Que lo confunde con Miguel el frutero y lo besa Y sorprendida Blood le dice que lo ha reemplazado Porque está enfermo Pepita le comenta Que muchos de los esclavos de Firefax Están muriendo Y Blood luego enfrenta a Firefax Sobre la deplorable situación Y descubre que está relacionado con Isabelita Sotomayor La nieta del Marqués Quien ha ordenado arrestar a Firefax Por su supuesta relación con Blood Por lo que sus tropas Siguen en secreto a Isabelita hasta su casa Ella le suplica a Firefax Ofreciéndole dinero para que la lleve a España Sacándola de su aburrimiento en la isla Cuando llegan los soldados Y hieren a Firefax A quien defiende Bluck Que sigue disfrazado de vendedor de frutas Y mata a los soldados Lleva a Firefax A la tabena de Billy Bragg Ex pirata suyo Donde trata al herido Firefax Llegan soldados Y Bragg con la colaboración de Isabelita Los convencen de que allí no está Firefax Luego, como el frutero Blood Se ubica entre quienes recibe el Marqués Y observa el sello que aplica a sus decretos Y de noche se infiltra en su oficina Y prepara una orden de liberar a los piratas con el matasello Luego vestido como noble Llega a la prisión Y presenta el documento Siendo llevado a los calabozos Pero ha confundido el celio Y se dan cuenta Por lo que debe matar a dos guardias Y libera a sus hombres Con los que enfrentan a la guardia Muriendo dos de los suyos Finalmente escapan Escondidos en el carro de frutas Y llegan al barco Firefax hace apresar a Billy Bragg Y el Marqués lo tortura Para que le diga Donde está el barco de Blood Isabelita Al descubrir ello Revela A su abuelo La ubicación de Blood Pensando que ya ha zarpado Evitando que siga torturando a Bragg El Marqués aborda su barco Indicando al capitán Rodear la isla Y atrapar a Blood En la bahía Porque la marea No le permitirá navegar mar afuera La marea entrante Le ha impedido escapar Por lo que Blood Abandona su barco Y van a tierra con sus hombres Mientras dos de los suyos Inutilizan los cañones Pero se dan el gusto De dispararle Dos de ellos Al barco del Marqués E izan una bandera blanca Abandonando el barco El Marqués llega con sus marinos En botes Y aborda la nave Mientras Blood Y sus hombres Nadando Abordan Su barco Y se produce una gran batalla En la que Blood Lucha arduamente Con Firefax Hasta que lo atraviesa Con su espada Y le dice que Alimentará a los tiburones Y cae al mar El Marqués Al darse cuenta De la treta Advierte los cañones Desactivados Y decide En vestir a Blood Quien ordena Disparar a los mástiles Sacrificando su barco Y uno cae Asplastando al Marqués Y finalmente Una andanada De cañonazos Provoca el hundimiento Que todos observan Con tristeza Blood Le dice al capitán Que tomarán su barco Y lo envía a tierra Con los pocos marinos Que sobrevivieron Y le ordena A Billy Brass Que lleve a Isabelita Y siga en su taberna Isabelita Ha decidido Quedarse en la hacha Y crear un nuevo gobierno Sin esclavitud Y se despide de Blood Con un beso Quien luego Zarpa En su nuevo barco En julio de 1949 Columbia anunció Que realizarían The Fortune Of Captain Blood Producida por Harry Y Joey Brown La filmación Debió comenzar El primero de octubre De 1949 Pero se retrasó Originalmente Su director Sería Bruce Hummer Stone Pero el 21 de octubre De 1949 Gordon Douglas Se hizo cargo De la dirección Y el rodaje Se inició En el mes de noviembre En las locaciones De Laguna Beach Point Mugu Y en la isla De Santa Catalina De California Y en los estudios De Columbia Picture En Culver City California Se estrenó El 19 de mayo De 1950 En la ciudad De Los Ángeles Y en todo El territorio De los Estados Unidos Y en la Argentina Recién se estrenó El 12 de enero De 1954 En el cine Iguazú De la ciudad De Buenos Aires Y esto fue El cine De piratas Recordando hoy Esta película Del año 1950 Filmada En blanco Y negro La fortuna Del capitán Blood Produkt Formula Vaccino De La De hello vol De salv bab Y De La Series La Thing